Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy recibimos a Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y también Secretario General de Primera Justicia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda la gente que nos ve a esta hora de la mañana. Horas después de que el presidente Nicolás Maduro entregara las bases comerciales para la constituyente, la presidenta del CNET, Ibiza y Lucena, se pronunció. Hay fechas, elección de constituyentes en julio de este año y elecciones de gobernadores y parlamentos regionales el 10 de diciembre. Varias preguntas que hacerle. No mencionaron el periodo de los alcaldes que vence este año y también hay que hacer elecciones. También el presidente dijo que la constituyente va a sesionar en el Palacio Federal Legislativo y según su óptica, ¿qué significa que primero haya las elecciones de los constituyentes y luego las elecciones de gobernadores? Mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que uno siente una profunda indignación porque esta señora, Ibiza y Lucena, y el Poder Electoral pasaron meses, casi un año en silencio. Nada más recordamos el 18 de octubre cuando un día antes de eliminar de facto el referéndum revocatorio anuncia para el primer semestre de este año las elecciones a gobernadores que debieron haberse efectuado el año pasado y anunciaba para finales de este año las elecciones a alcaldes que se vencían claramente este año. Resulta que nunca habló de la ejecución de ese cronograma electoral y bastaron apenas dos horas para que se pronunciara frente al país y decir que habían, diciendo mentiras por cierto, porque dijo que por unanimidad se había aprobado el cronograma cuando luego salió Luis Emilio Rondón a decir que era absolutamente falso. Y entonces se toma unas horas para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente cuyas bases tienen que ser objeto de un debate nacional porque no se convoca un referéndum para la aprobación de esas bases como lo decía el mismo Hugo Chávez cuando se aprobó la Constitución del 99 que nada ni nadie podía cambiar la Constitución si no era primero aprobado por un referéndum aprobatorio del pueblo venezolano en segundo lugar cuando se elimina el voto universal y entonces se escoge como una suerte de padrón electoral alterno al que existe para que escojan constituyentistas por sectores y en tercer lugar cuando ha habido 52 días de protesta y cualquier cantidad de personas que han perdido la vida pidiendo que en Venezuela haya elecciones es profundamente irrespetuoso, es una burla para los venezolanos que la señora Tirizay Lucena anuncie un proceso constituyente cuando aquí hay tantas elecciones pendientes y ella nunca quiso hacer absolutamente nada para respetar el derecho a la gente a elegir nada más recordemos que se tardaron más de tres meses para darnos la planilla para recoger el 1% para el referéndum revocatorio nada más recordemos que se tardaron un año retrasando un proceso en el que nosotros habíamos llevado todos los pasos necesarios nada más recordemos que está hablando de un proceso electoral que nunca ha sido consultado con el pueblo y en ese sentido la elección a gobernadores no es otra cosa que una cortina de humo igualita como la que hizo el 18 de octubre para anunciar unas elecciones que luego no se van a efectuar porque una asamblea nacional constituyente tal como lo está planteando Nicolás Maduro no es otra cosa que la ruptura de la república que es luego tomar la decisión de asaltar el poder como lo han venido asaltando con un golpe de estado y en ese sentido nosotros no podemos aceptar y por eso ayer en la asamblea nacional decidimos revelarnos frente a esa convocatoria de la asamblea nacional constituyente desconocerla porque es inconstitucional como ya lo ha venido diciendo la fiscal general de la república y como ayer lo anunciaron dos magistrados del tribunal supremo de justicia diputado justamente quisiera detenerlo allí ¿qué significa esa propuesta de la asamblea nacional de hacer un referendo consultivo sin CNE? ¿ha generado dudas? ¿acaso hay un cambio de ruta en la estrategia de la mesa de la unidad democrática? no, la ruta sigue siendo exactamente la misma la ruta es una presión de calle una presión popular, pacífica pero contundente que ha venido siendo reprimida de una forma absolutamente también inaceptable que viola los derechos humanos que ha cobrado vidas humanas que tiene a miles de personas heridas son más de 13 mil personas heridas más de 52 personas que han perdido la vida estamos hablando de miles de personas que están detenidas en justicia militar que además es una cosa insólita porque la fiscalía acusa y apresa a los militares que han estado en curso en delitos contra gente que le han quitado la vida que han asesinado y resulta que las personas civiles de una forma absolutamente arbitraria por orden del presidente de la república son enjuiciados en justicia militar aquí no ha habido ningún cambio de ruta ayer lo que se habló en la asamblea nacional es que no puede haber una asamblea nacional constituyente si no se convoca al pueblo a aprobarla porque eso es lo que establece el artículo 347 y 348 porque eso es lo que decía justamente el que ha sido el inspirador supuestamente de este gobierno que es Hugo Chávez Frías y lo decía claramente no puede ser de acuerdo a la constitución del 99 modificada la constitución si no es aprobada por el pueblo en referéndum primero aprobatorio de las bases comerciales y en segundo lugar luego de efectuar esa asamblea nacional constituyente lo que allí salga es también aprobado por el pueblo ¿qué dijimos? sin referéndum consultivo no puede ser aceptado esa asamblea constituyente así lo hemos aclarado y nosotros de repente lo que sí nos gustaría es que haya un referéndum para ver si queremos que Maduro se quede o no se quede en el poder ¿por qué no le preguntamos eso a la gente? porque el problema en Venezuela no es la constitución el problema en Venezuela es que el gobierno no cumple la constitución la viola y violando la constitución viola los derechos de los venezolanos por eso la gente está pidiendo que haya procesos electorales transparentes para que podamos hacer los procesos que no se dieron una elección nacional para definir la permanencia o no en el poder de Nicolás Maduro como era lo establecido en el artículo 72 que era el referéndum revocatorio la elección a gobernadores la elección a alcaldes pero no una asamblea nacional constituyente que una vez instalada va a eliminar gobernaciones va a acabar con el derecho de la gente a elegir y entonces después volverá de nuevo Tibisay Lucena a hacer silencio frente a la mentira que dijo ayer sobre unas elecciones el 10 de diciembre que no son ciertas que no son una realidad y que son además una cortina de humo para evitar que la gente pueda poner el foco en lo que hay que es un golpe de estado porque una elección de segundo grado una elección en la que ponen a gente que ellos deciden quienes votan a escoger constituyentistas viola nuestro derecho a que nosotros tengamos en nuestra mano en nuestra conciencia y con nuestro voto la decisión del futuro del país ¿Qué impacto cree usted que tiene el pronunciamiento de los dos magistrados este martes y en apoyo también al previo que hizo la fiscal general Luis Ortega Díaz? Mira yo creo que es muy importante porque ha venido dándose grietas en lo que antes ellos hacían ver como un apoyo unánime de los poderes que controla el gobierno nacional y cuando en poderes que están tan secuestrados porque mira si hay alguna represión contra nosotros que es brutal y contra el pueblo venezolano imagínate tú la persecución que hay contra los magistrados contra la fiscal general de la república contra cualquiera que pueda emitir una opinión distinta lo dicho ayer por estos dos magistrados sumado a lo que ha venido diciendo con mucha valentía la fiscal general de la república no es otra cosa que la demostración de que en Venezuela ha habido la ruptura del orden constitucional y que nosotros tenemos la obligación con la lucha de calle y con el alerta que se ha prendido en el mundo en la comunidad internacional de luchar hasta que en Venezuela se restituya el hilo constitucional y podamos tener elecciones libres en el país nosotros desconocemos esa asamblea nacional constituyente por ser inconstitucional por no tener ningún tipo de parámetro en lo cual nosotros podamos aceptarlo porque no es el problema de los venezolanos en este momento porque nosotros respetamos la constitución y quien la irrespeta es Nicolás Maduro y porque el problema está en que la gestión de Nicolás Maduro ha venido quitando las libertades de los venezolanos pero peor aún ha hecho que la gente esté muriendo de hambre no tenga con qué comer tenga que hacer colas para comprar pan es insólito en Caracas todo el mundo tiene que hacer colas para comprar pan y todas estas cosas que están pasando en Venezuela hacen que la calidad de vida se haya destruido y que la gente tenga el derecho a luchar en la calle por la dignificación de su vida y por una calidad de vida que hoy el Nicolás Maduro nos las ha quitado diputado ¿qué piensa de lo que ha ocurrido en el estado Varinas y de la activación en fase 2 del plan Zamora? mira el plan Zamora entre otras cosas y en su fase 2 que habla de rebelión entre otras cosas promueve la participación de colectivos para que atenten contra la gente y lo que ha pasado en Varinas es que han perdido la vida 8 personas de forma violenta que los colectivos han salido a generar una zozobra terrible en protestas que son pacíficas y eso es absolutamente inaceptable porque eso hace de este gobierno un gobierno responsable de la pérdida ya de más de 50 personas hace 25 días el diputado Wilmer Azuaje fue secuestrado y aún no sabemos ni dónde está ni en qué condiciones está y le quitaron su inmunidad parlamentaria de facto sin que haya habido ningún proceso legal y todo esto porque supuestamente seguramente lo querían vincular a los hechos de protesta que ha habido en Varinas en Varinas hoy hay mucha más protesta de lo que había antes y este gobierno al final lo que quiere es cambiar los votos por las balas y en ese sentido lo que no pueden acallar es la protesta que se está dando en todo el país los de Varinas es profundamente grave porque pareciera que al final se les está permitiendo a los grupos armados y a los cuerpos de seguridad a quitar la vida al que está con una bandera defendiendo su derecho a exigir que en Venezuela haya libertad y frente a eso no podemos tener otra alternativa que seguir luchando en la calle para que nunca más un venezolano pierda la vida por pensar distinto y por exigir democracia en su país justamente la agenda de hoy prevé una movilización hacia el CNE ¿por qué insistir en marchar hacia el centro de Caracas si experiencias previas demuestran que no van a llegar a destino? Mira, hablando con otros gobiernos en estos pocos días que estuve haciendo una gira por otras partes los gobiernos nos preguntaban pero bueno es inconstitucional protestar en Venezuela y yo les explicaba que el gobierno está como secuestrado en el centro de Caracas y allí están como atrincherados tratando de impedir que la gente pueda llegar a los espacios públicos que son de la gente porque la Defensoría del Pueblo el Consejo Nacional Electoral la Fiscalía el Tribunal Supremo de Justicia son poderes del pueblo no de quien está en el gobierno y nosotros tenemos derecho de protestar pacíficamente en los sitios que se puede suceder las guerras no de la Rise